¡Suscríbete al canal! ¡Es love, es tristeo y es macanería! Chicotentra 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 La trombada La trombada La trombada La trombada La trombada No problemas pa' la trombada Vos el momento Y no le paría nada Hoy fue el mundo ante el teteo En flow, en tripeo Y en macanería Chicotentra 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 La trombada. La trombada. La trombada.